El reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la ley general de derechos de autor. Un autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Algunos ejemplos de estas obras pueden ser libros, folletos, obras dramatizadas o dramático-musicales, obras coreográficas, pantomimas, obras musicales con o sin letra, dibujos, pinturas, esculturas, grabado y litografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!